Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos 5 juegos online, de PVZ empezamos. Como primer juego tenemos a Zombiestar Wars aquí un gameplay, y una explicación. En este juego se puede elegir las plantas que quieras, igual, que tu nave para batallar. En este juego, hay 3 modos de juegos para batallar, que son el tejado, noche, y un desierto. Esas nueces que ves ahí, son unas nueces que, arreglan, el daño que hacen, los zombies a la nave. Esa, barrita que ves, donde están las plantas, cuando estén vacías, las plantas que están ahí, se pueden caer de la nave. Cuando pones a 3 plantas, a las 3 barras, suelen ser más poderosas, así como el nutriente del PVZ2. Seguro el desierto. Si dan a B, explota, perderemos. Mientras más avances en, este juego más, zombies y plantas abran. Segundo puesto, esta PvZ-TD, un juego donde tienes que defenderte de los zombies, no encontra ningún Gameplay, de este juego, así que tuve que jugarlo para, tener un Gameplay. También está en una mala calidad el juego. ¡Gracias! 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 Este PvZ en 3D, con unos hermosos gráficos, y una calidad buena. En este juego los lanzaguisantes, no son lanzaguisantes, son otra planta que, no sé que son. ¡Gracias! 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 Lávulo. Gracias por ver el video. En este puesto tenemos a Plantas vs Aliens. Un juego donde, hay plantas nunca antes vistas, bueno algunas, este juego tiene 28 niveles para completar, con aliens diferentes, pasándos más los niveles, más plantas y aliens aparecerán, este es mi juego favorito, muy buen juego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos. Termino. Gracias por ver el video. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.